Torazo que lleva por nombre el 69 Carbonero Bueno, se viene Carbonero, se viene Carbonero Tremendo toro Quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial para la diputada del Parlase Heidy, mira que está pues por acá en esta bonita tarde, así que felicidades Y para todas las amistades, incluyendo también a nuestra alcaldesa Finita de González que está por acá en este momento Pero vamos a ver, amigos, amigos, miren cómo repare ese toro Es un torazo que lleva por nombre Carbonero Vamos a ver, amigos, amigos, qué tanto con el disparo que está acá en esta oportunidad Vamos a ver, amigos, se viene Carbonero Muchísima atención, la visual va directamente a la banca número uno Público, cámara en mano, público, cámara en mano Bueno, vamos a ver, amigos, amigos Bueno, vamos a narrar cada movimiento de lo que es esta monta espectacular En este momento, una monta calidad, cerveza Pilsener Una monta calidad, alcaldía municipal de San Sebastián Quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial Para todo el personal de la alcaldía municipal de San Sebastián Hoy hay gracioso carnaval Así que ya saben, todos nuestros buenos amigos En nombre de nuestra alcaldesa Finita de González Reciban todos ustedes el saludo muy, pero muy especial Esperamos que disfruten, pues, a lograr de este grandioso evento de rodeo Se viene, pues, señoras y señores, acá en esta oportunidad Allí en la manga número uno De la empresa de rodeo, ocho segundos Señoras y señores El saludo extremo, ocho segundos Y, por supuesto, viene la adrenalina, pues, acá en este momento A fluir En este importante evento de rodeo Vamos a ver, amigos, amigos La música El sonido espectacular, acá en esta oportunidad Señoras y señores Se viene en este momento El jinete ya está listo El jinete está preparado El hombre que va a montar a este torazo Que viene ensatanado en esta bonita tarde Un torazo que lleva por nombre Carbonero Así que vamos a ver, mis buenos amigos Shocando bien ese pretal Dos hombres hasta se han guindado en este momento La guanteleta está ubicada exactamente en este plástico prensado El público esperando Señoras y señores Los ocho segundos es la máxima expresión en el mundo del rodeo Cuando nosotros hablamos de ocho segundos Hablamos de la expresión máxima del rodeo Para nosotros, ocho segundos pasan volando Para los jinetes Es una eternidad Señoras y señores En lo que hay en esta puerta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho segundos ¡Ocho segundos! ¡Ese aplauso público! Señoras y señores Ahí hace la del ratón en este momento Un poco atontado el jinete Y él es Félix Cortese El que estaba atorando pues acá en esta oportunidad Ahí lo tenemos en este momento Déjame decirle que El jinete tiene un micrófono en la solapa de su camisa Buenas tardes jinete ¿Qué tal? ¿Qué tal Félix? ¿Cómo te pareció esa monta? Pero vos, un poco calzado, venido Un poco calzado, pero le aguanté el tiempo ¿Y qué le pides al público en esta tarde? Sí, quiero ver Quiero ver si me regalan un aplauso Un aplauso, dice el público Un aplauso, muchísimas gracias Ya veo que no solamente yo estoy loco ¿Eh? Sí, que vamos a ver mis buenos amigos Bueno, es el trabajo de Llanero Pues en este momento Luego De haber sido parte De esa tremenda monta Escarbonero Vamos a ver el carbonero Trabajando con Pues en este momento Llanero Ya la que La monta pues ha quedado Grabada en Pues en su teléfono Fotografía Vídeo Mis buenos amigos Vamos a ver Llanero Ahí trabajando Venga Carbonero Le dice Venga Carbonero Realizando la cita Pues en este momento Ahí está Carbonero Dando Media vuelta Haciendo pues un círculo Y por supuesto Llanero Tratando de llamar la atención Del ejemplar Mírsel Blicándole al frente Y ahora sí Vamos a ver si lo trata de dormir Eso se aplaude público Venga el aplauso Excelente Gutiérrez Qué participación más tremenda Ha tenido pues en Llanero En esta oportunidad Porque a pesar de que Él está trabajando solito Lo está haciendo de muy buena forma Y por supuesto Eso es lo que se puede apreciar En esta oportunidad Porque el torero Está pues acá En este momento El solo Se le abre la puerta En este instante El animal pues entra Como San Juan Por su casa Y aquí no ha pasado nada Bueno, se viene entonces La siguiente Bueno, buena monta Ahí pues a cargo De También el trabajo de Con caricias Con caricias Y se lo van llevando Y se lo van llevando a la casa La comicidad Y sobre todo La música El espectáculo Y el talento De otro artista Que se viene en breve Aquí el desposo ¿Verdad? Tuvimos aquí el desposo Tiene mucho público Pero vamos a ver Mi bolso amigo Se viene a la mano Número uno Cuarta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Segundos Digo un aplauso A la mente público Es el Gringo Digo el aplauso Una vez A la palma público Si hay premio Si hay algún buen amigo Que ha venido De los Estados Unidos Y quieren Regalarle premio A estos jóvenes Que aguantan El tiempo Reglamentario Nada más Levántenos las manos Y nosotros Vamos a traer la plata Para entregárselo En frente de ustedes De verdad Si es que ya saben Nuestros buenos amigos Si hay alguna persona Que quiere regalarle Diez dólares Veinte dólares Acá en este momento Ahí está el público Aplaudiéndole Démosle el aplauso Público Ahí va pasando En este momento Por la tribuna Démosle el aplauso Muchísimas gracias Maltazar Hernández Maltazar Hernández Ahí va El Gringo Va para afuera Fuerza para el Gringo